Año tras año, deuda y deuda, cuentas y cuentas con el IRS. ¿Por qué no encuentro una estrategia para poder reducir la obligación tributaria y pagarle menos al IRS? Escuche estos consejos que le pueden servir y le ahorrarán dinero y pesadillas al final del año. ¿Por qué no encuentro una estrategia para poder reducir la obligación tributaria y pagarle menos al IRS? Existen las deducciones fiscales. Asegúrese de aprovechar todas las deducciones fiscales a las que usted podría tener derecho. Algunas de las deducciones más comunes incluyen la deducción estándar, la deducción por intereses cuando se utiliza una deducción detallada, la hipoteca de la casa, las donaciones a organizaciones benéficas. Recuerde y tenga presente que existen créditos fiscales. Si investiga sobre los créditos disponibles, para usted hay varios créditos fiscales y son diferentes en las deducciones, ya que se deducen directamente del impuesto que debe en lugar de deducir del ingreso imponible. Algunos ejemplos son los créditos fiscales que incluyen el crédito del ingreso por el trabajo, el EITC, y el ingreso por gastos de cuidado infantil. El crédito por hijos dependientes que usted debe mantenerlos. Debe tener un registro preciso. Tenemos que tener la costumbre de llevar un registro detallado de todos los ingresos y gastos para asegurarse que todo se está reclamando. Todas las deducciones y créditos fiscales a las que usted tiene derecho. Pregunte a su preparador de impuestos. Diga que le explique lo que está haciendo. Si usted quiere contratar a un profesional tributario, él le podrá ofrecer mejores estrategias para reducir los impuestos y aumentar los reembolsos. Hay formas de planificación tributaria que solo los preparadores podemos conocer. Pero es importante recordar que cada situación fiscal es una, por lo que es recomendable hacer una evaluación individualizada y personalizada para identificar las mejores estrategias fiscales en su caso. Si le debo al IRS, puedo hacer un plan de pagos. ¿Y cómo se hace? Si puede hacer un plan de pagos con el IRS, si tiene una deuda tributaria pendiente, el plan de pagos se conoce como el Installment Agreement, un diferimiento a plazos, que le permite pagar la deuda tributaria en cuotas mensuales. Cuando el dinero es mucho por pagar, hay que hacer un estudio más pormenorizado de cuánto usted puede pagar. Ahora, para poder solicitar este diferimiento a plazos, hay pasos que seguir. Debe comprender que la deuda tributaria, ¿qué es? Asegúrese de comprender la cantidad total que le debe al IRS, incluyendo los intereses y las multas que se han acumulado. Evaluar la capacidad de pago para determinar cuánto se puede pagar cada mes en el plan de pagos. Asegurarse de que el monto que ofrece sea un monto realista y que se pueda pagarlo de manera regular. Solicitar un plan de pagos en línea o por teléfono. Puede solicitar un plan de pagos en línea a través del sitio web del IRS o por teléfono, llamando al número de servicio de contribuyente del IRS. Entonces, eso sí, le sugiero que madrugue. A las 7 de la mañana tiene que marcar. Proporcionar información financiera. El IRS le pedirá que proporcione información sobre los ingresos, gastos, activos financieros. Esta información se utiliza para determinar la cantidad de los pagos mensuales. No puede pararlos. No puede dejar de pagar. Si espera la respuesta del IRS, éste le enviará su solicitud y le informará si su plan de pago ha sido aprobado y cuáles son los términos de éste. Es importante tener en cuenta que el IRS puede cobrar intereses y multas sobre la deuda diaria. Si es que no se paga, todos los días se generan intereses. Por lo tanto, es recomendable pagar lo antes posible. Si usted hace un plan de pago a 72 meses, imagínese cuánto va a pagar de intereses. Es posible pagar la cantidad total para evitar cargos adicionales. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta y seguirnos. Para que cada día usted tenga mejores herramientas de aprendizaje en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.